Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo video del canal Estamos aquí de vuelta con Final Fantasy VII Remake Y en el video de hoy vamos a continuar con nuestra aventura Empezando lo que parece ser que es este episodio o capítulo 9, ¿vale? Así que vamos con Aeris que al parecer nos ha vuelto a sorprender Y se ha enganchado aquí de nuevo a nuestro grupo Y bueno, este capítulo se llama Distrito de la Lujuria Y tengo que deciros de que a la hora de la hora de estudio guía Me las he visto locas con este capítulo Ahora os explicaré un poquito el porqué Hay una cosa de este capítulo que me ha dado mucha atención Y es que hay encargos que van a ser perdibles en esta primera pasada ¿Vale? Hagamos lo que hagamos No vamos a poder completar los 5 encargos del mercado muro Ya que realmente hay uno que siempre vamos a poder completar Y los otros 2 que desembocan en unos super encargos Pues cada uno lo vamos a tener que hacer en una partida Podéis guardar si queréis aquí Pero lo que os recomiendo es que una vez completado el juego Hay un modo que es selección de capítulo Y entonces regresemos para conseguir lo que no vayamos a hacer en la primera partida ¿Vale? Es preciso que se haga con selección del capítulo Así que no os preocupéis En este caso yo voy a elegir la mejor opción Para poder desbloquear el máximo número de trofeos A lo largo de esta video guía En la primera pasada Ya sabéis que luego es dar la selección de capítulos Yo mismo lo completaré y demás Y os lo explicaré en su momento correspondiente No os preocupéis No nos vamos a sacar nada Ya lo sabéis Es un guiño que han hecho para que tengamos que probar el modo de selección de capítulos Ya hay un par de trofeos incluso relacionados con eso Por lo que he estado investigando Así que vamos al lío Vamos a continuar con esta maravillosa historia Y bueno, ahora ya os dejo con el gameplay que he estado jugando en su momento And that's The underside of sector 6 Wall Market A real special place But I'm sure you already knew that Right? I didn't tell you I enlisted Pretty much right after I left home I don't know much about this place Or any of the slums Ahora no hay nadie Pero en vez de tratar de solucionar el problema, el gobierno decidió que solo se vuelva. Y así comenzó el Wall Market. No se trata, no se trata, no se trata, como el viejo que dice. Para los chicos en cargo, no hay una mejor manera de lidiar con esto. Así que es como una gran valla. Sí. ¿Quieres ver lo que está detrás de él? No realmente. Eso es bueno, porque sé una mejor manera de llegar a Sector 7. Una que, tragicamente, no va a pasar el Wall Market. Y es solo a través de este túnel aquí. Al menos lo fue, en vez de cuando era un niño. Vale, no nos deja, sí o sí, ¿no? Vale, hagamos lo que hagamos. Hay que venir por aquí. Así que vamos a disfrutar del atajo de Aerys. Like a boss. Vale, aquí tenemos cajitas. Vale, aquí tenemos cajitas. Hay que ir con cuidado, ojo, ¿eh? Solo los escombros, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un cofre? ¿Qué? ¿Un cofre? Vale, me da ya Moguri. ¡Ostras, esto... Es lo del brazo, mania. A ver. Subir o bajar el brazo, rotar, permitir caer y... vale. A ver, a ver, a ver Vale Vale, así a ir y se suba, ¿no? Vale, ahora sí No ha sido muy difícil, la verdad Vale, lo veo, lo veo Y subo 10 Vamos a venir aquí, rompemos las buenas casas Ya sabéis, siempre ayudándonos aquí a tope Y esto es un tirador letal, vale Vamos a tirar un buen análisis primero Y el buen electro Vale, este ya está Voy a aprovechar, tengo que ir haciendo las habilidades de la 16 Importante Vale, hemos acabado con este nuevo enemigo A ver Supongo que sí Vale, o sea, esto está completamente bloqueado Así que de momento por aquí no podemos Entonces, claramente tenemos que venir por aquí, ¿no? Aquí hay un cofre A ver, vale Dos ultrapociones, ok A ver, un momentito Vamos a venir equipamiento y materias Vamos a aprovechar Se supone que la Clau ya la tengo, ¿no? Pero a ver, mejor es de arma A ver, por la pericia me vale la pena, ¿no? A ver, vamos a equipársela Es peor, ¿eh? Que la que tenemos, obviamente Pero bueno Ahí está, agarra Vale, ya tenemos nuestro bate de Negan Ahí en plan un fire Y bueno, parece que por aquí podemos avanzar Me encanta esto, ¿eh? Tengo que decirlo de que es una auténtica pasada Madre mía Vale, aquí estamos No sé dónde estamos Pero, bueno Vamos a ir por aquí Aquí detrás caldilla Vale, vamos a ello Vale, vamos a decir Vale, vamos a decir Vale Vale, aquí hay caja Y un cofre, ok Oh, mira Milgills Eso es bueno Vamos por aquí Pensaba que iba a levantarse, ¿sabes? En plan de Madre mía Vale, vamos a estar atentos Porque por ejemplo aquí hay cajas Casi no se ven, ¿vale? Es lo que digo Como hay tanta chatarra Cuesta un poquito ver incluso, ¿no? Las cosas Vamos a ir por aquí A ver, estos son los controles, ¿no? Yo creo que me ha dejado algo Seguro ahí atrás Vamos a ver Por ahí abajo digo Concretamente Vale, ya me he dado cuenta De que por aquí No hay salida, obviamente Pero bueno Había que intentarlo Había que intentarlo No pasa nada Eh, eh, eh Esos bichos ahora están vivos Genial Vale, pues parece que Algo ha vivido De todo esto, ¿no? A ver si se ha salido ahí Un poco de Madre mía Pero no pasa nada Contra orden Y vamos al lío ¡Bum! Ahí está Tenemos golpe Vamos a tirar aquí Electro más Vamos a esquivarlo No sea que explote No hago Una soltabomba Sí, efectivamente Había soltabomba Vale Pues nada Vamos a ir por aquí Que creo que es por donde Habría que avanzar En un principio A ver Vale, eh Vale, aquí por lo que veo Tenemos otro ordenador De estos, ¿no? Hey, supongo que Puedes grabar el contenedor Agarrar con el arm Vale, eh Agarrar Depositar en un contenedor Vale Vamos a ver Agarrar 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 ¡No! No estoy malo ¿Y dices que te vayas Como operador de crúas O algo? ¿Sí? ¿Sí? Oh, no Mira ¿Por qué siempre tiene que ser tan difícil? Verdad Vale, parece que tenemos que dejarlo aquí, ¿no? Vale, entonces preparamos a Gris, a ver, hay una materia, así que deberíamos de poder... Vamos a hacer un momento que se baje aquí para que coja la materia, ¿no? Perfecto. Ahí pillan muy buena materia. Buen trabajo mi pop. Materia de sellado, ok. Y ahora me puedo volverte a subir, ¿o qué? Venga, súbete. Vale, ahora, eh... Ahí está y baja, ¿no? Vale. Vale, pues parece que esto ya está, ¿no? Ahora hay que bajar aquí abajo y pillar esa escalera. Vale, aquí abajo aparte tenemos cajitas, así que todo viene perfectísimo para nuestra aventura. Vamos al lío. Ahí está. Por aquí, eh... Vale, esto es el camino de antes, claro, claro. Está bloqueadísimo, ¿no? O sea, podríamos haber cogido el cofre evitando la pelea. Bueno, me ha gustado la pelea, así que cero problemas. ¡Claro! ¡Por aquí! Vale. Por aquí no hay nada. Vamos al lío. Algo que me dice que aquí tenemos para comprar una nueva melodía, ¿no? Objetos. Ahí está, Cosmo Canyon. La vamos a comprar, perfecto. Bueno, 50 guilds, potions and music. Y venimos aquí y descansamos. Y algo me dice, caray, que bajar por la escalerilla, así que vamos al lío. Cajas vacías, literal. Vale, aquí hay que ir con cuidado, eh. Ojito. No, 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 no. ¿ABANE DE journey? ¿ Nobody gjort aällen? Imaginemos que sigamos nosotros. Hmm. No, aún no es caliente. ¿Es rewindida? ¿Para que vamos en recargar? ¿Comes haber un cap en el jardín? I need to get back. Besides, looky here, boys. Caught us some burglars. Come in to our homes and stealing our shit, doing crimes. I'd say we're owed compensatory damages. Can't believe it. Composite. I don't get it. How stupid can you be? It's crazy simple. Compensatory damages. It's like, uh, it's like compensation for damages. Oh, yeah. That's what you get when you, uh, when somebody else... We haven't done anything wrong. Yeah, we were just passing through. Oh, a likely story. Okay, what do you want? Nothing but our due recompense, that's all. Do recompense! Do recompense! Do recompense! What? Do recompense? No, shit for brains. Do recompense. It's like, uh, it's like, uh... Compensatory damages. Cool damages recompense. Simple as hell. I think we've heard enough. Vamos, primero con... Ahí va. Lo he reventado demasiado rápido, creo, eh. He reventado ahí al shimbo. Eh, 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 eh. Vamos a por el Fardy. Vamos a por el Fardy. Me ha robado. Eh, eh, eh. Vale, para que dan el Fardy? Fardy, fuera. Y el otro se le ha cargado a Aerith. Esto que ha sido, o sea, de verdad. O sea, que ida de olla... Más grande... O sea, este en el original no pasaba, eh. Me ha dejado loquísimo, os lo digo en serio, eh. Me ha cerrado la puerta, así que parece que nuestro único camino es por aquí. Vamos al lío. Hemos recuperado, supongo, que lo que nos he intentado robar. Pero ojo, que hay que tener cuidado porque si os va a intentar robar algo, ita por ellos más a saco, ¿sabes? Madre mía, pues... ¡Nada, me cago! ¡Vamos a la mierda aquí! ¡Por qué, ustedes! ¡No me dejad, me voy! ¿Ahora yo vuelvo hasta ahí, o qué? Oh, vaya, nos han engañado, eh. Increíble, pero cierto. Bueno, pues ya hemos acabado con el... El Bronca es el chungo y el Pardy, ya sabéis. Unos villanos de gran tamaño y poder aquí en el Final Fantasy VII Remake. Qué parida, qué parida más grande que se acaban de sacar, de verdad. Brutal esto. Vale, nosotros vamos a ir avanzando por aquí. Aquí, lo importante, contra los maleantes, ¿vale? Hay que tirarles el análisis, en este caso lo primero, el maleante este, que no lo conocemos, así que... Vale, maleante. O sea, como paro y esto, es que... Yo os he dicho, se ha pasado super rápido, así que no me enteramos aquí. ¡Contra orden! ¡Vamos a ver! ¡Aviades! ¡Contra orden! ¡Renata! ¡Hombran! ¡Dios mío, le haces un hombran! ¡Electro push! ¡Uf! ¡Vamos a ver! contra orden ya la tenemos ya puedo cambiar a mi otra arma porque de verdad es una buena habilidad pero como ya habéis visto lo que yo quiero es habilidades campo mágico poco a poco vamos y aquí pues le podemos poner una mejor arma vale pues esto ya está destrozado es lo que digo vamos a quitarnos este bonito bate de Negan aquí on fire y vamos a ponernos en este caso a ver garra afuera y espada de hierro que obviamente es mejor aunque nos baje la vid me da igual la suerte pues también me da igual realmente ahí está y ahora pues un momento con Aeris vamos a ver como va el bastón defensivo tiene una pericia del 30% todavía cuando eso ya lo cambiaremos a venganza de Gaia pero bueno de momento la cosa se ve bien se ve bien vale de nuevo aquí parece que hay brazo ¿no? ahora si hay dos brazos ¿no? vale o sea con el triángulo cambiamos de brazo vale vamos a quitarle el control este que hay vamos a soltar esto aquí Vamos a intentar recoger a Eris Estos punters son un poco A ver, de momento son fáciles Pero supongo que ahora podemos coger la materia que hay ahí arriba A ver, vamos a probar Vale Vale, materia aérea Vale A ver Vamos a hacer que Eris vuelva a subir Ya sabéis que el plan de esta videoquía es que no os dejéis nada O sea, vamos a ir a full a por todo Vale, vamos a ver Vamos a dejarla donde estaba Y vamos a mover hoy con Dainer Que hemos movido aquí para coger la materia Vale, hacia abajo A ver, baja Vale, perfecto Me encanta La musiquita de fondo es brutal Vale, agarramos esto Vamos a soltar esto aquí Perfecto Vamos con el segundo Plazo ¿Vale? A ver Creo que sería No lo sé seguro Vamos a hacer la prueba A ver Vamos a agarrar esto Vamos a ponerlo encima del otro Vamos allá Y esto encima Perfecto Vamos a dejar que Eris suba Vale Vale Vamos a recogerla con el otro brazo A ver si nos deja Creo que es eso Si no, la he liado O sea, pero Vale Que la pisamos Y la liamos Y aquí se acaba Final Fantasy Chavales ¿Os imagináis? Bueno Muy bien Vamos a bajar por aquí Vale De momento todo va Según lo previsto Como podéis ver Gracias por optarme Ahora te voy a bajar las escaleras Muy bien Eso, eso Bájalas Que nos va a hacer falta Nos va a hacer mucha falta Eris Ahí está Perfecto La civilización que tenemos con esta mujer Es increíble Y bueno Ahora parece que por fin Nosotros podemos avanzar Por esta zona De una vez por todas La verdad que Me está gustando bastante Todo lo que estamos viendo Como podéis ver Esto es Final Fantasy En estado puro Con puzzles y todo Y me ha gustado mucho El tema de los brazos La verdad Ha sido divertido Ha sido rápido Creo yo Y bueno Hemos conseguido una nueva materia Así que Yo diría que vamos Genial Vamos a venir por aquí Y a ver ahora Que pasa ¿Vale? Eso fue bastante bien Claro lo ha hecho Espera un minuto ¿Habas solo...? No Si que lo iba a hacer Y lo sabes Cloud Ibas a chocarle La mano de Eris No te preocupes Vamos a ir en la misma Pada la próxima ¿Qué estás hablando? Me lo siento ¿Vale? ¿Qué? Vale Vamos a ver ¿Qué pasa por aquí? ¡Muy bien! 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 No tiene nada buena cura, eh ¡Vamos a ir a chocar de una vez por todas! ¡La buena con Aeris! ¡Esta es la definitiva, señores! ¡Estamos jugando todos en este partido! ¡Sí! Bien, ahí está. La puerta para el sector 7 Se ve abierto. ¿Cómo abrimos? No, no tengo tiempo para... ¡Vamos! 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 Probablemente lo conocen De nuevo una alucinación aquí de Cloud, de las buenas ¡Vamos! 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 Aquí hay un objeto! ¡Vamos! Aquí hay un objeto ¡Genial! ¡Vamos! Tenemos un buen Eter La verdad que me ha molado mucho Ahí Klaus entrenando las sentadillas De nuevo póster de Loveless Madre mía O sea, que podemos hacerlo al inverso ¿Vamos a hablar con ella? Creo que esto es todo ¿Estás listo? Vale, supongo que esto, ¿vale? Es como un final interesante de esta parte Así que de momento voy a decirle que no Voy a guardar la partida, ¿vale? Porque lo que digo No, esto no es el final del capítulo Y bueno, pues lo que os digo Así en el próximo intentaremos hacer todo lo que es Mercado Muro y demás Yo os digo que este capítulo estáis viendo audio, ¿vale? Reeditado, en plan de hay partes de audio como esta que estáis viendo ahora Mientras aquí os estaba contando no sé qué y demás Pues bueno, aquí estoy para deciros que todo esto lo estoy regrabando Después de haber grabado mucho por el tema de que, como bien os he comentado En Mercado Muro, en el siguiente vídeo probablemente lo veremos Hay un par de cosas, un par de encargos Que no vamos a poder completarlos todos en nuestra primera partida Aquí vamos a completar los que nos ayudarán a más trofeos y demás Pero por eso en este momento voy a cortar el gameplay Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Esto ya estaba contando una cosa y ahora es continuada Pero bueno, veréis una especie de corte Y en el siguiente posadrón de nuevo la intro Y espero que os lo hayáis pasado en grande en el vídeo de hoy Ha sido divertido todo el tema de Aery Soy yo, Serrero, esto es KTS Nos vemos en el próximo vídeo Aporred el botón de like, suscribiros, comentad Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!